Hola a todos, soy el Dr. John Wilson, cirujano plástico y reconstructivo y en el día de hoy quiero hablarles de una de las cirugías que más realizo en el Centro Kappa. Les hablo de la lipoescultura HD o de alta definición. Para esta cirugía utilizo tres tecnologías. La energía baser, que es una energía ultrasonica para derretir la grasa. El micro aire, que es liposucción por vibración. Y por último, el renuvion, que es una tecnología para lograr el máximo tensado de la piel y esos resultados que todas nuestras pacientes esperan. Esta es una cirugía que usualmente realizamos en pacientes que no tengan enfermedades importantes, pacientes sanas y que usualmente lleven un estilo de vida saludable. Y con esto logramos esculpir sus cuerpos. Usualmente lo hacemos en pacientes entre 20 a 30 años. Y en muchas de ellas combinamos también un poco de aumento mamario para lograr esas siluetas que tanto cada uno de ustedes desea.